Acá los productivos, esta mañana con el coordinador provincial del Cotopaxi, de los pequeños y medianos productores de leche que están agremiados en Fe por la Leche. Bueno, saludamos a Santiago Valenzuela. ¿Cómo está el tiempo? Porque ustedes dependen mucho del tiempo por allá para la producción lechera. Sé que aproximadamente son como 600 mil litros los que se ordeñan diariamente en esta provincia del país. Santiago, qué gusto tenerte. Juan Carlos, nuevamente muchísimas gracias. Agradeciendo siempre actores productivos a nivel de todo el Ecuador y un saludo fraterno desde la provincia del Cotopaxi. Efectivamente, como tú lo mencionabas, Cotopaxi produce 700 mil litros diario de leche. Una provincia netamente productora lechera. Las personas, los agricultores, los ganaderos nos dedicamos día a día en el sector ganadero. Siendo un sector muy importante en la economía de la provincia del Cotopaxi. Recordemos que somos más de un millón y medio de productores lecheros del país. Somos el 15% del PIB agropecuario nacional y el 1.8% del PIB nacional. Un sector muy importante en el sector muy importante en la economía del país. Por la misma manera estamos buscando que se respeten políticas públicas, acuerdos interministeriales que obviamente buscan el bienestar de nuestros pequeños ganaderos de la provincia y del país. Juan Carlos. ¿Las condiciones climáticas son favorables para la producción de leche en estos momentos? ¿O las lluvias, como se han intensificado también en la costa, pasa lo mismo en esta parte alta de Ecuador? Bueno, también en la sierra obviamente las condiciones climáticas también han dificultado. Por la misma razón se ha pedido a las subsecretarías, a las direcciones zonales de trabajar articuladamente en temas de los proyectos y subvenciones, que es la competencia por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería en las diferentes direcciones de trabajar obviamente articulado con los pequeños y medianos productores lecheros de la provincia de Cotopaxi. De la misma manera nosotros sabemos perfectamente lo que está sucediendo a nivel nacional y aquí como te mencionaba los acuerdos interministeriales como es el 177 que tras una lucha de cuatro años de nuestra organización logramos que este acuerdo interministerial 177 se logre en el Cantón Mejía el pasado 20 de septiembre del 2019 la eliminación definitiva del suero líquido de queso que es agua sucia el mismo Códex alimentario Juan Carlos lo menciona el Códex alimentario que lo dice la ONU, la OMS, la FAO, que el suero líquido está prohibido en la cadena láctea, solo en el Ecuador se utiliza el suero líquido de queso a pesar que en otros países no se utiliza, nadie les está prohibiendo, pero tiene que pasar sobre un proceso un proceso de pasteurización de un proceso de industrialización tiene más de 28 usos, pero suero líquido no, agua sucia la hemos considerado y obviamente es un gran negociado para ciertas industrias que utilizan el suero líquido de queso en el mercado negro afectando a miles de productores ganaderos del país. Bien Santiago, expliquemos porque a veces es como cuando uno va a una zona, ¿no? Pide cierta dirección y cree que uno conoce. Denos orientación, ¿por qué el suero de leche es un enemigo de la producción nacional? Bueno, mencionar a la ciudadanía que el suero líquido de queso, primero, es un gran negociado para las industrias enormes. Producir un litro de suero líquido de queso está entre los dos centavos. Le ponen preservantes, conservantes, llega a tener incluso un sabor mejor que la leche. Es lo mismo suero líquido de queso. Es el residuo, es el residuo de queso. Es el residuo de queso. No es de la pasteurización en sí. Así es, es el residuo y obviamente el mismo códex alimentario que es el instrumento que regula los productos agropecuarios a nivel de todo el mundo. Esto lo ha mencionado que tiene que pasar sobre un proceso de pasteurización. Tiene más de 28 usos e incluso lo utilizan hasta los fisicoculturistas, la proteína del suero líquido de queso. Pero a través de un proceso de industrialización, no en líquido, pero aquí en Ecuador están utilizando en líquido. En el 2011, en las normas INEC, era el 95% leche pura y el 5% suero líquido de queso. De esta manera, nuestra lucha gremial de Fe por la Leche, que nos encontramos en siete provincias, hemos logrado promulgar. Hemos logrado que el 177 elimine completamente al suero líquido de queso. Pero en la Corte Constitucional, hace unos tres meses atrás, apelaron y el fallo fue a favor para nuevamente utilizar el suero líquido de queso. Por la misma razón, nosotros hemos estado asistiendo a la Asamblea Nacional del Ecuador, obviamente con la Comisión de Soberanía Alimentaria, para promulgar una ley de fomento lechero, que esta ley beneficiará al sector ganadero. Obviamente que está en todos los puntos que te he mencionado, Juan Carlos. El primer punto, prohibición definitiva del suero líquido de queso. El segundo punto, el precio de sustentación a pie de finca es de 0,42 centavos el litro de leche, ya que el 394, que es una política pública, un acuerdo interministerial, no ha sido cumplido en territorio. Otro punto que nosotros tratamos es que la prohibición de la importación de la leche en polvo de los vecinos países o que existan salvaguardias, porque créeme que viene la leche en polvo de la importación a 0,26 centavos será una quiebra lamentable para nuestro sector agropecuario y productivo, ya que producir un litro de leche está entre los 35 a 36 centavos. El precio de sustentación a 0,42 centavos y competir con 0,26 centavos será la quiebra definitiva para el sector ganadero del país. Bueno, Santiago, por lo que veo, lo mencionaste conquistas, pero ninguna de ellas válidas al ver hoy la situación en la que se encuentra. La lucha se hace luchando, como tú mismo lo mencionas, nosotros estamos teniendo reuniones con diferentes organizaciones, gremios, juntas de regantes, porque todos tienen de tres, siete, ocho vaquitas y a veces los industriales nos han dicho los tenedores de vacas. Creo que desde el que tiene una vaquita hasta el que tiene más de mil vacas somos ganaderos del país porque contribuimos a la economía. Por la misma razón hemos estado articulando, hemos estado proponiendo, construyendo la ley de fomento lechero y esperamos que los asambleístas que conforman esta mesa, esta cal de la mesa de soberanía alimentaria lleguen a cumplir todo lo que nosotros hemos pedido. Estamos teniendo reuniones con las diferentes bancadas, con la bancada de UNES, con la bancada de Izquierda Democrática, con la bancada de Pachacuti, y obviamente buscando esas soluciones para que todas las bancadas contar con los noventa y un votos que necesitamos para que se haga y aprobar esta ley de fomento lechero que beneficiará a más de un millón y medio de productores lecheros del país, Juan Carlos. ¿Ya está en la agenda del legislativo? Ya está en la agenda del legislativo y posiblemente esto se realizará en el mes de mayo. Ya nosotros aportamos en las primeras aportaciones, en el primer borrador de esta ley, está en el segundo debate, hemos aportado en el segundo debate y obviamente esto ya pasará a la mesa legislativa para ser aprobada por los votos de los señores asambleístas de las diferentes provincias del Ecuador. Pero Santiago, ¿en dicha ley se prohíbe el acto suero, la comercialización o suero de leche, suero de queso? Nosotros hemos estado pidiendo directamente que se prohíba, pero como ahora entró... ¿Rezan la ley, Santiago? ¿Rezan la ley? Sí, se está reestructurando como tú mismo lo mencionas, todo referente a esto. Entonces nosotros posiblemente la próxima semana estaremos en la Asamblea Nacional para que nos mencionen cómo se ha estado articulando y que todos los puntos, que los seis puntos que nosotros hemos mencionado, esté dentro de la ley. Incluso nosotros hemos propuesto la veeduría ciudadana en las fronteras, que estén agricultores, que estén ganaderos, o que estén líderes de los diferentes territorios en las fronteras, la veeduría ciudadana, porque sabemos perfectamente que de los vecinos países ingresa la leche rematada, perjudicando de esta manera y mencionando en las provincias que hay sobreproducción. Sabemos perfectamente que no hay sobreproducción. De la misma manera, otro punto que nosotros hemos tratado en la ley de fomento lechero, es un tema importante que la industria haga de informar cuánto compra mensualmente la leche. Porque obviamente sabemos perfectamente, te pongo un ejemplo, compran doscientos mil litros y después, ¿qué ha sucedido? Que los doscientos mil litros le suben a doscientos cincuenta mil litros. ¿De dónde aparecieron los cincuenta mil litros? Eso es el agrocontrabando y esto estamos tratando de parar y obviamente que existe ese apoyo por parte de los legisladores, por parte de los asambleístas, que tienen que velar por el pequeño y mediano productor, por el pueblo sobre todo, Juan Carlos. Bien, entonces recapitulando y antes de ir a algo más peligroso aún, que no solo para la leche es una amenaza, sino en general para la producción agropecuaria del país. Santiago, recapitulemos. Esa conquista de que el suelo de la leche no compita con el mercado interno, Olvídese, es un negociazo que están haciendo actualmente algunas, no decimos todas las pasteurizadoras, y que estamos los consumidores no tomando leche pura de vaca, sino lactosuero, con la conversión de esto, o estoy mal. Sí, por la misma razón, Juan Carlos, nosotros en los territorios como Fe por la Leche hemos pedido realizar las mesas técnicas, interinstitucionales, que esté la gobernación, la dirección del MAC, Agrocalidad, ARSA, el SRI, el Consejo Provincial, que serían las prefecturas, que son los encargados de las patentes ambientales, los municipios que son encargados de otorgar los permisos de suelo, el mismo, la Defensoría del Pueblo, y aquellos son los encargados de velar, y que de velar por los intereses del consumidor, sobre todo, llegan a las perchas y ahí está leche 100%. Cuando se realizan los diferentes estudios, ha sido, como tú mismo lo mencionaste, Juan Carlos, tiene contenido de suero líquido de queso, la bebida láctea, perjudicando enormemente a la salud de los ecuatorianos, por la misma razón, hemos pedido a las autoridades realizar estas mesas técnicas interinstitucionales. Por parte de la provincia del Cotopaxi no ha habido respuesta de las autoridades, y posiblemente en el mes de junio o julio realizaremos una nueva movilización, ya que no hay apoyo, y necesitamos que se respeten todas estas políticas públicas de acuerdos interministeriales, y sobre todo el beneficio del agricultor, del ganadero, y el beneficio también del consumidor, porque ellos creen que están consumiendo leche al 100% cuando contiene suero líquido de queso, Juan Carlos. Entonces gozamos actualmente de una desinstitucionalización, no hay Ministerio de Agricultura, no hay Ministerio de la Producción. Sí, es lamentable, por la misma razón necesitamos unas mesas técnicas interinstitucionales, y el mismo Presidente de la República ha dispuesto, esto realizó el anterior año, en el 2021, que se realicen estas mesas técnicas interinstitucionales, donde estén los diferentes ministerios y los representantes o directores que te mencioné en cada una de las diferentes provincias, pero a partir de esto no ha habido respuesta, incluso solo por temporada alta de Semana Santa, el precio de sustentación se está manteniendo firme a 42 centavos, en otros sectores a 38 o 40, sin cumplir, pero ha subido, ya que estaban pagando a 30 centavos, 32 centavos, y esperamos que se siga cumpliendo con ese rango por lo menos de los 40 centavos, a pesar que no cumple ni el precio de sustentación. Sabemos perfectamente también lo que está sucediendo en territorio, un tema muy importante, el abigeato, robo de ganado que se está dando en los territorios, hay la unidad de la Wicca, pero nosotros no vemos la articulación de esta unidad de la Wicca para trabajar articuladamente y evitar el robo de ganado en los diferentes territorios, Juan Carlos. Ah, tremendo. Entonces, en otras palabras, protestas se nos vienen de parte de ustedes, si no hay... Sí, posiblemente vamos a realizar una movilización a la Asamblea Nacional para, obviamente, estar apoyando que se cumpla y que se dele por todos los acuerdos interministeriales que, obviamente, serán eliminados y pasarán a estar en una ley. Pero necesitamos también que existan leyes, que existan artículos que también hagan de regularizar a la industria, ya que a los pequeños ganaderos nos regularizan, pero a la industria no le topan. Entonces, necesitamos que esto sea para todos, sobre todo para los industriales, que ellos son los que siempre han perjudicado al ganadero, al pequeño ganadero de los diferentes territorios, Juan Carlos. Bueno, seguiremos en contacto, Santiago, pero para culminar, algo que realmente actores productivos han presentado como una de las mayores preocupaciones. Esto de las licencias no automáticas de importación de alimentos básicos. Hablábamos de leche, de carne, de sinfín de productos que serían reemplazados por la producción extranjera. Y para eso, el Gobierno Nacional, a través de estos acuerdos ministeriales, principalmente del Ministerio de Agricultura, hubo uno en diciembre del año pasado, el 097, de estas licencias no automáticas de importación. Fue reemplazado el 7 de marzo por la resolución 022, que ahora menciona a los consejos consultivos, que eran organismos que les permitían decirle a la industria en general, ah, va a importar, muy bien, pero primero compre la producción nacional y respete las condiciones de negociación. Para el caso de ustedes, que también están muy expuestos, porque hay una sobreoferta mundial de leche en polvo, y hay acuerdos con Estados Unidos, con México, ¿cómo está la situación? ¿Cómo notan ustedes que esto pueda, en un momento dado, empezar a golpearles? Primero, como tú mismo lo mencionas, del 097, y ahora el 022, es lamentable tenerlo que mencionar, ahora como tú mismo puedes palpar, del pronunciamiento del presidente de la República, de la posible importación de la leche y carne del vecino país de Uruguay. Esto será una quiebra total para el sector agropecuario. Es lamentable lo que está sucediendo en los diferentes territorios. No existen políticas públicas que se puedan otorgar en beneficio de los ganaderos. Estados Unidos, España, tienen los subsidios enormes, subsidios que benefician al agricultor, al ganadero. Ecuador no cuenta con subsidios para nuestros ganaderos. Hay que mencionarlo, los costos de los insumos, balanceados, fertilizantes, está al 100%. Todo sube menos la leche, Juan Carlos. Esto hay que mencionarlo. Y ahora con esta supuesta importación de la leche en polvo, de los vecinos países quieren importar la leche en polvo. Nosotros hemos estado pidiendo dentro de la organización que existan salvaguardias y que se prohíba la importación de la leche en polvo a 0,26 centavos. Será imposible competir nosotros a 35, 36 centavos del costo de producción. Incluso que no respetan el precio de sustentación de los 0,42 centavos y nos vengan a imponer la leche en polvo, será la quiebra para más de un millón y medio de productores lecheros del país. Y estaremos nosotros realizando un pronunciamiento la próxima semana referente a los pronunciamientos del presidente de la República. Estaremos realizando un pronunciamiento a di fe de todo lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional y todos los puntos que te he mencionado no han sido recogidos y solo han buscado favorecer a la industria. Por la misma razón nosotros tendremos una reunión con cada una de las bancadas exigiendo a la Comisión de Soberanía Alimentaria se cumple el pedido y la construcción de la ley de fomento lechero que hemos estado construyendo en el primer debate. En el segundo debate con el presidente de la comisión que es el asambleísta por Chimborazo, Mariano Curicama y los diferentes asambleístas. Se tiene que respetar al agricultor, se tiene que respetar al ganadero. Bien lo mencionan, si el campo no produce, la ciudad no come, Juan Carlos. No, ¿y tú qué eres? ¿Ya es segunda o tercera generación de productores de leche del Cotopaxi? Tercera generación. Yo estoy en mis 30 años, Juan Carlos, y sigo luchando por los intereses de nuestros pequeños y medianos ganaderos de la provincia del Cotopaxi. Y las técnicas que empleaba tu abuelo no son las que ahora tú empleas en tu ganadería, me imagino. Claro, ya, así es, pero obviamente seguimos siendo pequeños y siempre buscando el bienestar de los pequeños ganaderos que somos un sector muy importante y contribuimos a la economía enormemente por la misma razón. Es una lucha constante que se respete al agricultor, al ganadero. Antes del costo, también antes la hora estaba a 15 dólares la hora de maquinaria del tractor. Ahora está a 30 dólares. Y vuelvo a recalcar, todo sube, menos la leche. Por la misma razón, esto es un llamado para todos los actores agropecuarios, siendo un sector muy importante entre palmicultores, papicultores, arroceros, pesca artesanal, lecheros y todo el sector, que somos un sector muy importante. Somos cuatro millones que nos dedicamos al sector agropecuario, Juan Carlos, y tenemos que hacer que se respeten, exigir políticas públicas en la presidencia de la República, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se respeten las políticas, acuerdos interministeriales, la ley de fomento lechero que estamos impulsando, nuestra organización que tiene una base social de más de 12 mil personas que hemos estado ahí luchando y nosotros logramos la construcción del 177, el 394, que es gracias a nuestra lucha gremial de pequeños y medianos productores de leche del Ecuador, Fe por la Leche, y en este caso yo como coordinador provincial, Fe por la Leche, Cotopaxi, Juan Carlos. Bueno, Santiago, abierto estos canales, creo que ya has planteado la situación muy claro, en calidad de coordinador provincial, por esta bellísima provincia que produce alrededor de 700 mil litros diarios de leche, son pequeños y medianos productores, grandes no hay en Cotopaxi, o sí, productores de leche. También hay grandes, pero no es un porcentaje tan alto, sobre todo los pequeños y medianos somos, a nivel de todo el país, somos un sector muy importante, entonces tienen que respetar a los que tienen tres vaquitas, cinco o siete vaquitas, que esto es el sustento diario de los ganaderos, del agricultor que con esto educa a sus hijos, contribuye a la economía del país, Juan Carlos.